PIN para autopréstamo El número PIN permite el uso de los autopréstamos de libros y de portátiles. Si no tiene PIN o no lo recuerda, desde la web de la biblioteca pinchamos en Mi cuenta de biblioteca. Nos identificamos con las credenciales de la UAH, como usuarios de la universidad. En la información de Mi cuenta en buscador pinchamos en Perfil y en Cambiar código PIN generamos el código PIN que queramos, tecleando un número de 4 cifras. Guardamos y el sistema nos confirma que hemos generado el PIN correctamente. Si hemos olvidado el PIN deberemos introducir uno nuevo. Para más información consulte la guía de uso o pregunte a su bibliotecario.